Y seguimos en este Help Leadership Summit. Vamos a estar en este panel hablando con Daniel Londero. Él es Head de Bayer Pharmaceuticals para el Cono Sur. Daniel, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, por supuesto. Bueno, estuvimos escuchando de todo durante este Summit hasta ahora y queríamos hablar un poco con vos sobre innovación, sobre desarrollo, sobre todos estos temas donde la Argentina se hace fuerte y ustedes como compañía imagino que son parte de este proceso y también tienen algunas proyecciones. ¿Cómo estás viendo la situación hoy en cuanto a la investigación y el desarrollo? ¿Y qué perspectivas le ves a la Argentina si tiene posibilidades de destacarse en la región, en el mundo, como para hacer un Hub verdadero? De investigación, seguro. Sí, de investigación. Creo que tiene unas posibilidades impresionantes. Sabés que la investigación clínica es un motor de crecimiento de los más importantes a la investigación y desarrollo. A nivel global, el 22% de la inversión total de investigación y desarrollo es investigación clínica. Solamente superada por la industria automotriz, para ponerlo en contexto. En Argentina ese porcentaje es el 44%. O sea, de toda la investigación y desarrollo que hoy se hace en el país, el 44% de las inversiones vienen de la investigación clínica. Así que eso te da una pauta de que estamos muy bien. Es promisorio porque también estamos aumentando. Cuando uno mira los estudios clínicos que se hacen en el país, el año pasado fue un año récord con más de 220 proyectos de investigación presentados en la autoridad regulatoria, que es el ANMAT. Más de 40.000 millones de pesos de inversión. Así que creciendo. Pero, siempre hay un pero, y acá este pero lo transforma en una oportunidad. Cuando uno mira qué cantidad de estudios clínicos llegan a la Argentina, contrariamente a lo que uno podría creer es solo el 1.23%. La mayoría de los estudios clínicos quedan en Estados Unidos o en Europa. ¿Y eso por qué se da? ¿Cuál es el contexto? Bueno, se da porque hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer. La investigación clínica tiene muchos beneficios. Todos los países quieren tener investigación clínica. Todos los países, cuando una compañía decide a dónde va a investigar, compiten entre sí para ver quién atrae esos recursos. Ahora, como todos quieren invertir, hay que ver quién te da las mejores condiciones. Y acá hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar. La primera es que en Argentina la mayoría de los estudios clínicos se hacen en instituciones privadas. Eso está muy bien, pero hay una enorme cantidad de hospitales públicos que podrían integrarse. Para eso, obviamente, hay que invertir y hay que capacitar, hay que digitalizar, hay que tomar una decisión. Creo que también estamos bien encaminados en ese sentido, porque, por ejemplo, el Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó una ley de investigación clínica recientemente para invertir en los hospitales públicos y transformarlos en sitios de investigación, lo cual es muy bueno. ¿Ahí la inversión tiene que venir del ámbito público también para acompañar el privado? ¿Cómo es esa inversión? Eso es un muy buen ejemplo de cooperación, porque el sector público tiene que capacitar, tiene que usar el dinero que invierten las compañías. Las compañías que invierten traen dinero al país, del cual el 40% queda en las instituciones que investigan. Entonces, el aporte lo hace la compañía, la compañía que investiga, pero tiene que tener un entorno capacitado, altamente capacitado, altamente digitalizado. Ese es un aspecto clave para mejorar. El otro tiene que ver con la federalización. La mayoría de los estudios clínicos, como te imaginarás, se lleva a cabo en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, el 80%. Ahí tenemos una capacidad enorme para exportar. El tercer aspecto a mejorar para poder competir con los países es el tiempo en que uno tarda en registrar un proyecto de investigación. Vamos muy bien encaminados. Las autoridades de Almada han hecho un trabajo fenomenal que nos ha permitido este crecimiento que te contaba antes. ¿Por qué? Porque antes se tardaba más de cuatro meses y hoy estamos en alrededor de 80 días para registrar un proyecto. Ahora, ahí hay otro buen ejemplo de trabajo mancomunado entre lo privado y lo público. Trabajamos junto a la ANMAT para tratar de entender dónde podemos mejorar sin evitar ningún proceso, pero, por ejemplo, procesos que hoy son consecutivos podrían ser paralelos. Y así reducimos tiempo. Ese es el tercer aspecto. Si reducimos tiempo, también vamos a ser más competitivos. Y el cuarto, y no menos importante, tiene que ver con la protección de la propiedad intelectual. Investigar es un proceso que toma entre 9 y 15 años para desarrollar una molécula que finalmente se aprueba. Eso significa... Digamos, un medicamento o un tratamiento, ¿no? Un medicamento o un tratamiento requiere aproximadamente 2.000 millones de dólares de inversión en 9 o 15 años. Lo mínimo que una compañía que invierte en esto requiere es tener exclusividad por un determinado tiempo que le haga recuperar la inversión. ¿Cómo estamos en Argentina? Ahí estamos en el debe, porque los datos, los datos de prueba, que son los datos que se generan en el estudio clínico, no están protegidos. Y sí están protegidos en los países con los que competimos, Estados Unidos, Europa, pero sobre todo nuestros vecinos, Chile, México, Panamá, Colombia, por nombrarte algunos, tienen la protección de los datos de prueba. Argentina no. O sea, nadie los puede mirar hasta que se termina el ensayo, la investigación. Exacto. Son los datos que vos generaste y son exclusivos tuyos si ningún otro competidor, digamos, puede utilizarlo para registrar sus productos por un determinado tiempo. Obviamente esto tiene que ser finito. Pero eso no es capricho. Competimos contra otros países, los otros países lo tienen. Entonces, si nosotros también lo ofreceríamos, podríamos aumentar más esto que está creciendo. Te vuelvo a repetir, es promisorio porque lo estamos haciendo muy bien. Pero qué pasaría si en vez del 1% traeríamos el 2% o el 3%. Te puedo dar un ejemplo de lo que hacemos en Bayer, por ejemplo. Ahí estamos muy orgullosos de decir que la mitad de los estudios clínicos que se realizan en el mundo se están haciendo en Argentina. Con eso involucramos... ¿En cuántos países está Bayer? Bayer está en más de 120 países en todo el mundo. O sea, que el 50% está acá, es un montón. Es muchísimo. En este caso estamos hablando de trabajo en más de 100 instituciones, privadas fundamentalmente y también públicas en el país, y alrededor de 600 pacientes que acceden a la última innovación. 600 pacientes argentinos. Bueno, me preguntás cuál es nuestra proyección. El año que viene nuestra ambición es que en vez de 600 sean 1.200. Y eso lo podemos hacer ¿por qué? Porque Argentina tiene talentos. Tenemos un muy buen récord de haber hecho bien las cosas en el pasado. Y nos creen. Somos previsibles, nos creen, saben que investigamos bien. Tanto los colaboradores que trabajan en Bayer como los investigadores. Hay mucho talento en Argentina. Así que si a eso le agregamos las condiciones que te mencionaba antes, yo creo que sin ninguna duda otras compañías también van a poder atraer la mitad de sus estudios, ojalá, al país. Porque imagínate que esos son beneficios económicos. Bueno, te iba a preguntar, ¿no? Beneficios para los pacientes, que son pacientes que acceden a la última innovación. Y beneficios para las instituciones que investigan. Un impacto fenomenal. Pero realizar ensayos clínicos dentro del país, ¿garantiza como mayor acceso a las personas, a los pacientes dentro de ese país? Bueno, en principio los pacientes que están en el estudio clínico están utilizando el producto mientras dure el estudio y posteriormente. Y lo que te garantiza desarrollar el estudio clínico en el país es que también las personas que están investigando están adquiriendo experiencia con ese producto. Después viene el acceso, que por supuesto es importante, porque una compañía va a investigar, y esto es un dilema ético también, en lugares donde después haya acceso a esos medicamentos. Imagínate, yo no puedo pensar en investigar un medicamento que en el estudio clínico está todo muy bien, incorporo 100, 200, 600 pacientes, pero luego el resto de millones que podrían disfrutar de los beneficios no pueden. Es algo que se observa también a la hora de plantear en qué países una compañía investiga. ¿Puede mejorar el contexto? Como decías, parecería que las condiciones que mencionás, sí, pero ¿puede mencionar como para sostener esta proyección que ustedes están haciendo de duplicar los... Sí, el contexto local. Sí, sí, seguramente. Y creo que en esto ganamos todos, y eso lo entienden las personas que trabajan en el sector privado como en el sector público. Entonces, creo que cuanto más juntos trabajemos para hacernos más competitivos, más estudios clínicos vamos a poder traer, más divisas van a ingresar al país, más pacientes van a ser tratados, y más investigadores van a poder hacer lo que realmente les gusta. Hay un dato no menor que también me parece importante destacar, que las personas que trabajan en estudios clínicos, en toda la investigación clínica argentina, primero es un empleo de alta calificación, y segundo, el 70% son mujeres. Entonces, también aporta a la diversidad, y a darle iguales oportunidades independientemente del género de las personas. Y está bueno lo que decís, que hay talento para contratar en la Argentina, para llevar adelante este tipo de iniciativas, incluso federal, entiendo. Sin lugar a dudas, mira, para ponerlo en ejemplos concretos, porque uno podría decirlo eufórico por el sentimiento de ser argentino, pero para ponerlo en datos concretos, en este momento, una de las moléculas más importantes para la compañía en investigación es un anticoagulante, ese compuesto va a incorporar en el mundo alrededor de 20.000 pacientes para hacer su estudio de fase 3, que es la fase previa a la autorización. En Argentina vamos a incorporar 600 pacientes, estamos hablando de casi el 4%. ¿Por qué? ¿Por qué convencimos a nuestra casa matriz de que vengan a Argentina y no vayan a Bélgica, Holanda o a otro lugar? Porque lo hemos hecho bien, porque el talento que trabaja la compañía es muy bueno, porque los investigadores son muy buenos. Así que nosotros estamos convencidísimos de que es solo cuestión de ponernos de acuerdo y de mejorar algunos aspectos que tengan que ver con regulaciones y con hacer los estudios más rápido. No más rápido, porque acá... Es el trámite. Exactamente, que los trámites se generen más rápido. Y ahí, bueno, ahí la innovación y lo que se ha acelerado la investigación es fenomenal, ¿no? Porque estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de asociaciones de compañías con otras, con universidades. La innovación se está acelerando, no podemos quedar afuera de ese tren, ¿no? Te iba a preguntar eso también, porque hablamos de todo lo que tenemos, pero también hay una pata tecnológica, ¿no? Muy fuerte. Un poco digital y tecnológica fuerte. ¿Cómo estamos en nuestro país en ese sentido? Mira, estamos todavía en un proceso de análisis y evaluación, diría. Y tendríamos que entrar ya en un proceso rápido de, por ejemplo, digitalización. Eso ya no está para el debate. Para ingresar rápido al mundo y competir en este sector es importantísimo, por ejemplo, la inteligencia artificial, la digitalización. Ya lo estamos haciendo, ya estamos incorporando inteligencia artificial en nuestros estudios en Argentina, pero todavía falta. ¿Y digitalización? ¿A qué te referís? Me refiero, por ejemplo, a digitalizar las historias clínicas y también los consentimientos informados, porque eso nos permite después recolectar la información a nivel global. Imagínate, cuando haces un estudio, participas en 100 países. Se generan millones de datos. Bayer se ha asociado a Google, aunque parezca increíble, a Google Cloud, porque es una plataforma que nos permite tomar los datos de todos los países donde se investiga en un minuto. Y además, establecer correlaciones en distintos puntos. Y además, preparar toda la información por las autoridades regulatorias con inteligencia artificial en cuestión de minutos. Claro, eso simplifica el tiempo de su lado. Entonces, eso simplifica mucho tiempo. Y otro aspecto que me gustaría destacarte es cómo la investigación ha cambiado en cuanto a que nos tenemos que asociar. Ya no lo podemos hacer solos. Nos asociamos con universidades, como te decía antes, y nos asociamos con otras compañías. Eso un poco se mejoró mucho en la pandemia, ¿no? Cuando se vio un poco la necesidad, casi la obligación de trabajar, ¿no? A lo mejor compañías que antes eran competencia férrea y de repente tuvieron que trabajar juntas. Sí, y sobre todo porque hoy no podés ser especialista en todos. Te doy un ejemplo concreto. Hay una compañía en Estados Unidos que se llama Blue Rock. Esa compañía se especializa solamente en terapias celulares. ¿De qué estoy hablando? Ya no de medicamentos, sino de una compañía que modifica las células en un laboratorio, las programa para que una vez que la implante en un paciente, que por ejemplo puede tener un problema en el sistema nervioso central como Parkinson, esas células implantadas se conviertan en neuronas que empiezan a producir el neurotransmisor que los pacientes con Parkinson no están produciendo. O esa célula, una vez implantada en un paciente, se van a convertir en células cardíacas para pacientes que tuvieron infartos. Eso es lo que se está investigando ahora y se investiga gracias a estas asociaciones que lo hacen posible. Porque ahí necesitamos a las mentes más maravillosas de la biotecnología en ese sector. Y lo hicimos y gracias a eso tenemos un par de productos ya avanzando a la fase 2 para tratar, por ejemplo, Parkinson. Pero no para tratar, sino para curar. Lo que se persigue aquí es curar las patologías, no tratar. Sí, lo contás así, ¿no? Parece para los que estamos afuera, parece un poco ciencia ficción, ¿no? Ya no lo es, ya no lo es. El año pasado participaron 12 pacientes en Estados Unidos en el estudio clínico de... Bayer termina comprando a Blue Rock, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué me hablás de esta compañía? Porque primero se asoció y después se vieron avanzar proyectos muy interesantes y se terminó comprando. Ese es un modelo también que se repite. Me asocio, veo si podemos avanzar y cuando hay algo prominente nos asociamos de una manera más seria. Bueno, Bayer en este caso la compra de esta compañía y ya hay 12 pacientes que fueron evaluados con estos implantes de células para que se transformen en neurona. Y en agosto se comunicó que hasta ahora en cuanto a seguridad hemos sido exitosos. Hemos podido implantar las células, las células viven y las células se integran al cerebro. Ahora vamos a avanzar a la fase 2. Eso ya implican dos años más de fase 2, tres años de fase 3 y estamos a los fines de esta década quizás tengamos acceso a estos medicamentos. ¿Esto está pasando en Estados Unidos y en la Argentina? ¿Qué nos podés contar? ¿A ver alguna investigación que estén haciendo? ¿Algo que podamos...? En Argentina, vamos a convenir que esta investigación es de la más avanzada y reciente. En Argentina nos estamos preparando para regular la logística de todos estos medicamentos. Va a ser muy importante que cuando dentro de 4, 5, 6 años tengamos acceso a los mismos, tengamos una regulación apropiada porque vos no vas a estar transportando más medicamentos que vas a ir a adquirir en una farmacia. Vas a estar transportando células. Entonces, eso merece una legislación totalmente diferente y no podemos esperar 5 o 6 años para ponernos a trabajar en eso. Ya estamos trabajando, trabajamos mucho con la Cámara de Argentina de Especialidades Medicinales, KM, donde estamos asociados a la mayoría de las compañías que investigamos. Y estamos trabajando en eso porque sabemos que esa realidad no es el futuro, esa realidad es el ahora. Es mañana. Y esa legislación ya existe en otros países. No. Es todo nuevo. En eso, los primeros pasos en la legislación los ha dado ANMAT y los ha tomado Brasil, Colombia y demás como referencia. Así que también son buenas noticias para dar porque creo que es importante, a veces pensamos que en algunas cosas como esa podemos ser los últimos. En este caso, estamos trabajando en conjunto para acelerarlo. Pero los primeros pasos se han dado en Argentina. Daniel, te pregunto, para ir terminando, ¿cuál es la responsabilidad también de una compañía como Bayer, que es líder en el mercado, para poder sacar adelante todos estos proyectos, estos planes? Y tratando, en algunos casos, de ir atrás de los países del primer mundo y en otros ser innovadores completamente. Yo te diría que fundamentalmente, Bayer es una compañía que tiene más de 160 años y en Argentina está hace más de 110 años. Creo que es fundamental no perder siempre el mediano y el largo plazo. Pueden haber temas coyunturales que nos desvían un poco, pero cuando estamos hablando de todo esto que es beneficio para el paciente, nuestro propósito de mejorar la calidad de vida de los pacientes nos tiene que hacer mirar siempre el largo plazo. Hacia allá vamos. Entonces, creo que eso nos asegura que sigamos generando innovación y esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que seguir colocando al país en los primeros niveles donde nos merecemos estar por el talento que tenemos. Muy bien. Daniel, muchas gracias por todo este tiempo. Muchas gracias a vos. Nosotros seguimos con este Health Leadership Summit. ¡Suscríbete al canal!